Bueno pues acá estoy en la parte de arriba, para que ustedes vean como, vamos a ver si Chane está soldando bien, ahí está bien remachado, eso es para evitar que no venga un aireazo Chane, y arranque la lámina, a veces pasan esos accidentes, y no queremos que Doña Guaita salga volando las láminas para la vecindad, por ejemplo acá vean como quedó, con dos pins, con hierro de 3 octavos, y pues solo que aquí quiere cuidado con los cables Chane, pero siempre creo que hay que tener cuidado, porque no vaya a ser que le dicen a uno, no son de luz, ya no le peguen un jalón a uno, vean por acá, estos son los hoyos que vos tenes que llenar Chane, si, si llenamos, y pues eso vas a hacer hoy, igual acá, es que ya con la lámina ya no se puede, ya no, a ver, no te vas a pasar la de mi papa, vas a dejar la tenaza arriba, después donde es el martillo, si es donde, y acá está también ya el espacio de la cocinita, así que muchas gracias a hermana Maricel, que fue usted la que mandó, no me acuerdo, ya tengo mi cuaderno, que fue el que mandó, más de ocho mil quetzales para comprar material, y también quiero agradecer a nuestra hermana Rina Yesenia, le bendiga a hermana Rina Yesenia, que usted mandó también, mil quinientos quetzales para este proyecto, y pues, aquí está, mostrándoles a ustedes, ahí para que miren bien bien como, como quedó todo acá, miren ahí va a ir soldada la costanera, y que la va a levantar el aire ahí, si va a quedar bien asegurado, para que, no vaya a tener problemas en el futuro, está bien soldado, me gustan esos horconcitos, nunca se había hecho algo así, para que ese estuvo de, de seis, de seis, de seis chane o de cinco, de seis, y que se puede hacer un molde de esos, comprando los tubos, ah que si? en dos, tubos de plástico, es más práctico, vamos a tener que conseguirlo, queda bien chulo, bueno, aca les voy a dejar un vistazo por allá, así que don Bayron, que quita su trabajo, lo vino a rellenar, así es, don Pablo, y eso es lo que les gusta a las personas, la maquinita de chane, es muy padre, yo me quedé admirado por la maquinita, es puro juguetillo, bien chiquitillo, pero, capaz para trabajar, a hacer un trabajo, a ver que hace, ámalo Bayron, antes que me olvides, las costaneras que están sucias, ahí les paso un trapo húmedo, para que no vayan a quedar así, todas sucias allá arriba, si no cualquiera va a decir, bueno y esas costaneras, porque es el lodo allá arriba? le nació el lodo, como hizo el lodo, pensé, si es allá arriba? como ves a un Bayron chal, no te he dicho que ya quiere empezar la vela? bien, desde hace un mes le dije que busque estacas, a ver si las busco, yo se le vengo preguntando, la vela ya la consigo o sea, ya las conseguíes? oye! ya ya, es un medio tú, chale, de veras? eso es bueno que las busque, ah si? las voy a buscar, imagina que el rato el menito, va a haber cambio de planes, vamos hijo, no hay estacas para trazar, ya las voy a buscar, quizás hoy en la tarde, y bueno quiero comentarles a todos acá que como se dijo que acá se va a celebrar los 15 años de de anabela entonces hoy es lunes mañana martes ya está fechado miércoles jueves yo creo que ahorita vamos a ir a hablar con la garganta para ver si acordamos el día si va a ser jueves o viernes para poder dios bendiga a nuestra hermana maritza quiero comentarles que mar y david fueron de compras y nosotros pues nos venimos acá con david para poder compartirles a ustedes como es que va quedando este trabajo y listo para poder ponerse al techo el día de mañana doña goita creo que se asusta de ver esta gran casa por esa razón es que casi no viene acá porque ya está acostumbrada en su casita pues viejita y y ella considera que esto es mucho para ella pero como les vuelvo a repetir no pensamos solo en ella porque también pensamos en sus nietos en el caso de juanito en el caso también de este ramiro porque queremos que quede un trabajo para toda una larga vida y allá va a estar doña goita ya más mejor con dana y anabela y como se llaman los hispanitos y aquí van a tener como iba a ser un cuarto solo para los dos varones y para la doña goita y los demás y tenemos que poner un cerco acá porque ella dice que quiere cerco aquí ve en este monjón y una suta lanquerita o sea prácticamente ella quiere tener privacidad y sus gallinas a ver ah no si ella no tiene gallinas a ver dónde las va a tener pues acá en la parte del corredor no había planes de echarle piso ni nada entonces no sé qué opinan ustedes si le echamos el piso a este corredor o no porque ella quiere tenernos uso corral ahí con pollos dice pero si tiene piso creo que no va a funcionar porque cambia la tierrita puede tener pollos y se barra y se saca el popó que tal vez tenía dos pisos pero se barrería el popó no se lavaría el que es de azahueca bueno vamos allá vamos a ir a ver a doña goita una vela donde vas a comprar ya vas a venir que aguacero el de ayer aquí miren ustedes como corrió el agua aquí la verdad que aquí si llovió recio ayer si vean el material que echamos aquí la otra vez ahí está no se lo lleva el agua porque tienen tenía bastante piedra si eso es lo bueno vamos a ver que ya necesitan pero acá como querían hacer una zanja de edad si raradas bueno buenos días buenos días bueno cómo estás bueno bueno ¿Y tú? ¿Todo bien? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Juanito ¿Ya saliste de la escuela? ¿Ya saliste? ¿Cómo dice la M con la O? ¿Cómo? ¿La M con la E? ¿La M con la E? ¡Eso! ¿Vamos para dentro? Esta que viene una moto No me permito ¿Qué haces? Buenos días Buenos días Doña Agoyita Doña Agoyita Buenos días ¿Cómo está? ¡Qué abrazada esa luz! ¡Ay, ay, ay! ¿Está mala? Sí ¿Ya le da? ¿Qué tiene por calentura? Rojadera Me da ganas de rojar Y el olor de estoma ¿Eh? ¿Está empachada? No, no está empachada No, pero sabes Así es el que me entra a mí Cuando me dejan Yo, tres meses Que yo me calle en cama ¿En serio? Sí En tres meses Ves que cuatro meses ¿Hace bastante? Ay, yo así de ese ¿Es que ya le daba un palo? Es que yo le diga yo con él ¿Será que...?